Nadie tiene idea de la corrupción que hay en la Policía Nacional Revolucionaria, porque revolucionaria no es. Han revolucionado para robar, para reprimir, para atacar, para incluso maltratar al pueblo desde sus inicios. Todo lo contrario, a como debe funcionar un cuerpo que debe mantener la ley y el orden, mucho más en estos tiempos. Te voy a decir que varios policías en Camagüey, que anteriormente lo dije, fueron encauzados por las autoridades de la dictadura, porque evidentemente no le quedó más remedio. Y es que estas personas se estaban robando lo que le quitaban injustamente a las personas, a los otros, a la gente que ellos detenían y que desgraciadamente maltrataban. Sus nombres son para no dilatarlo. Vizcaíno, quien era el chofer de la Guardia Operativa de la Policía en Camagüey. Y también Arnaldo, otro de los policías. Ambos están presos. A un tal apellidado Somonte le bajaron un grado. Y además lo retiraron para no tenerlo que juzgar por el vergonzoso hecho. Y también a Giorvani, justamente fue retirado del cuerpo de policía. Y el jefe de la Policía Nueva, que es entrenado por Arnaldo, quien era el ponchero, también lo votaron. Así están, así están las fuerzas del orden de la mejor policía del mundo. Y además así está la policía de Camagüey, que simple y llanamente es solo una muestra de lo que es el cuerpo represivo de la dictadura cubana en un solo lugar. Pero que en todos los lugares de Cuba está igual. Son proxenetas, se prostituyen, abusadores, también asesinos. Y aquí, que no se los olvide, también hay muchísimos de ellos que han entrado por la frontera. En Amarillo, Texas, como dos o tres de Santiago de Cuba, de Manzanillo, de muchísimos lugares. Pero quería que usted supiera, para que no se deje engañar, que el cuerpo de policía de la dictadura es un asco. Yo soy Niño Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también de YouTube. Así vas a estar informado de no solo lo que sucede en Cuba, sino lo que sucede con los policías dentro de ella.